Vamos allá. Todo aquí, Barça dibujado aquí. Es decir, quedándose Dembélé, Lewandowski, Ferran, Ansu Fati, ¿sería titular? Ojalá. ¿O no? Claro. No creo que Messi se plantea volver al Barça para ser suyo. No, no, dígese. Ya, pero tiene una edad ya. Si era titular por decreto, por merecimientos deportivos de este año, desde luego no lo sería. Uy, madre. Hombre, claro, por supuesto. Dale, Frank. Merecimientos deportivos. Frank, ¿tú pondrías a Messi? Frank, ¿tú pondrías a Messi? Frank, ¿tú pondrías a Messi? Si fueras entrenador del Barça. ¿Tú pondrías a Messi? ¿Con el Barça que tiene ahora mismo? No, 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 tú tienes a Messi. ¿Y lo pondrías? Depende el equipo que tengas. Si soy el entrenador del Madrid, no. Frank. Frank, con Messi. Ahora mismo, si soy el entrenador del Madrid y tengo que valorar a Messi por lo que ha hecho esta temporada en el PSG, yo no le pondría a titular. No podría ser titular. No podría quitar a nadie. No podría quitar a nadie. No te voy a decir los nombres. Ningún jugador del Real Madrid puede limpiarle las botas a Leo Messi. Pero vamos a ver. El otro está dando una opinión y este, que es un sectario y un odiador profesional, no puede consentir, porque es que le superan las fuerzas, no puede consentir que el otro opine que Messi no sería titular para él. Y le suelta eso. Que no sería titular en el Real Madrid, ¿no? En el equipo que ha ganado. La decimocuarta y la liga. Como las ha ganado. Y entonces va y le dice esto. Pero, pero, pero ¿y ese desprecio a los futbolistas del Real Madrid? Don nadie, que eres un don nadie. Madre mía, de verdad. Qué rabia me da esto. Es que casi prefiero ni verlo, ¿eh? Ya me he dispuesto de mala hostia. Pero bueno, como esto es adictivo, vamos a seguir viviendo. Leo Messi es uno de los grandes de la historia. Leo Messi lleva desaparecido el fútbol dos o tres temporadas. Correcto. Alex, por alusiones. No, no, no. Pose a mí que es esta. No, no, déjame por favor a mí por alusiones. Pues será. Qué gusto de la pelo. Unos días desaparecido, otros no. Pues el Guadiana ya. Déjalo en el Guadiana. Alex, por alusiones a Messi. Entiendo lo que ha sido Messi. Entiendo el nivel que ha dado y lo increíble que ha sido poderle verle jugar. ¿Cuál? Y firmo a Messi en base a lo que ha sido. Pero lo que ha hecho hasta año ha sido esto. Es esto, es esto. Andar por el campo y te estás empezando. Que no, hombre, que no. Por favor, Frank. No, que no, que no. No lo hago, no lo hago, no lo hago. Frank, no lo hago. De verdad que no lo hago. Y si está al nivel que tiene que estar siempre, claro que lo verá. Hombre, si ha sido el jugador, el mejor jugador del mundo, claro que sí. Ahora me dices... Me pones hoy. Está sufriendo el lobo, ¿eh? Así lo, ha rido. Está sufriendo, está como... Pero si tú estás tan convencido de algo, deja que digan lo que quieran. O sea, al final son opiniones. O sea, tú expon la tuya, pero no insultes a los futbolistas del Madrid, que si no le limpian las botas a Messi. Pero, 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 pero personaje. Pero ¿quién te has creído tú para decirle eso a los futbolistas del Madrid? Ni Garrido, ni Garrido, que yo ahora mismo te lo digo. Y si me dices ahora mismo, y ya que hablas de Messi, me dices al Madrid, ¿te traes a Messi o a Cristiano? Y me traigo a Cristiano. Me da igual. Rodrigo, Rodrigo estaría por encima de Messi ahora mismo. Rodrigo. O el que juegue en esa posibilidad. Ahora mismo, ahora mismo está. Rodrigo. O Valverde. Valverde. Benzema. Cuando lo mismo. Y Vinicius. Cuatro de segundo. De los de arriba, yo sí, yo lo pongo a eso. Me están llamando porque te quieren retirar el carnet de entrenador. Es difícil que no me retiren porque los doy yo, que soy profesor y etc. Claro. Buena hostia, ¿eh? Puedes dar lo que quieras, pero a mí no me hace falta que me des los carnet de entrenador porque tú no puedes dar los carnet de entrenador. Ah, no, no, ¿por qué? No puedes dar los carnet de entrenador porque no puedes darlos. No, no le puedo darlo. No puedes darlo, lo das oficialmente. Yo voy. Hay a jugadores que no les puedes dar los carnet. Yo voy, claro, yo voy y les digo, yo voy y les digo a los futuros entrenadores. Te ha hecho mucho daño, Messi. Chicos, a los futuros entrenadores. Te ha hecho mucho daño, Messi. Oye, lo importante de un entrenador es que viváis del pasado. Poner siempre a los que mejor han sido. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? A esos leyes que con eso ganáis. ¿Estás hablando de Messi retirado? Que yo vivo del presente. Que yo ahora mismo, si tú me valoras a mí, a Messi, por lo que ha hecho este año, no es titular. ¿Qué estás hablando? Y ya está. Y eres un aficionado. Correcto. Y eres un aficionado. Lo que soy es un entrenador que es una profesión. ¿Qué faltón, tío? Estoy justo con mis jugadores. ¿Qué faltón? Hombre, claro. Estoy justo con mis jugadores y lo que hago es ponerlos en función de... Lo significas como casi toda la gente fanática. No, no, qué va. Él le ha hecho mucho daño. Qué va. Así, ¿verdad? Lo significas así. Qué va, claro. Ese es el respeto que le tienes al mejor jugador de toda la historia. No, no, pero ese es el respeto. Ese es el respeto. Ese es el respeto que le tengo. No, no, no. Ese es el respeto que le tengo a una plantilla de jugadores. A los que traes por igual y a los que dices el que se lo gana juega. Juega, y cualquier año del mejor nivel de Messi le pones por delante de cualquiera, obviamente. Claro, ¿cómo no le vas a poner? Pero si tú me dices que a mí este año empieza la Liga y tengo que valorar sin verle entrenar, Lobo, sin jugar solo por lo que ha pasado el año pasado, creo que no es muy difícil entender que el equipo que ha ganado la Champions y la Liga se merece empezar con los jugadores que la ganaron. Lobo, pero Messi te ha hecho mucho daño. Yo te invito a que cuando venga Messi estés conmigo aquí, si viene al Barça otra vez. Y volvamos a hablar de fútbol. Porque tú has hecho una cosa que es diseccionar, como los malvados que intentan machacarlo. Sí, 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 mírame, 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 mírame. No, 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 qué vale. Pero que, de verdad, qué tonto es este hombre. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque las noches que yo me quedé mirando la Copa de América, tú no la viste. Ah, porque tú lo vistes a Messi. Ah, porque tú lo digas. ¿Por qué hablas de Messi así? Porque tú lo digas. ¿Cómo ha hablado de Messi? Messi, cuando está feliz, no le llegan aquí cuando está feliz. Pero en el París, ¿tú has jugado en Francia? ¿Tú has hecho algo en Francia? ¿Tú sabes cómo funciona Francia? ¿Tú sabes la Liga? ¿Tú has ganado algo como entrenador? ¿Tú has ganado algo como entrenador? Claro. ¿A quién le estás hablando? Claro, no sé, porque me dices que se ha jugado en Francia. ¿Pero a quién le estás hablando? Y yo a ti como jugador... ¿Pero a quién le estás hablando? A Lobo Carrasco. No, yo soy opinólogo, soy analista. Soy opinólogo, me encanta. Soy tertuliano. Claro. Nada más, tranquilo. Y tú me dices que se ha jugado en Francia y yo te digo que no. Y tú me has jugado como entrenador, me has dicho que no puedo dar los títulos y yo te digo que tú me has dado como entrenador. No puedes dar los títulos si hablas así de Messi. ¿Cómo te descalificas tú mismo? Pero vamos a ver. De Messi lo que tienes que hacer es respetarlo y decir que no ha jugado y no ha estado a la altura esa temporada. Y yo te diré, oye, ha estado por debajo. Pero Lobo, si eso es lo que he dicho. Y luego cuando salgamos de aquí te diré, tú no sabes lo que se siente cuando sales de tu área, de tu felicidad, de donde has estado y has sido feliz. Pues entonces me lo estás poniendo muy fácil, Lobo. Entonces si sales de su área, viene al Madrid y no puedo jugar. Exactamente. No hablas de eso. No hablas de eso. Pero no. ¿Cómo que no hablo de eso? Si yo he dicho que Messi en cualquier momento... Escúchame, le está dando hostias como panes el Frank Garrido este, que para mí es un descubrimiento, ¿eh? O sea, yo la verdad no he conocido mucho a este hombre. Le está dando hostias como panes al Lobo, que es un... Que es un... Si es que es un pobre hombre. En serio. En serio. Es... Pobre, ¿eh? De su carrera de Barcelona. Había sido titular en cualquiera porque he dicho que es el mejor del mundo, Lobo. Fíjate, Messi se vuelve... Pero ahora mismo no puede jugar fuera de su zona de confort. Pues entonces... No, de confort. En lo de confort lo has puesto tú. No, lo has dicho tú, más o menos. Mira, tú eres del Real Madrid, ¿verdad? Tú eres del Real Madrid, ¿verdad? Yo soy del equipo. Mírame a los ojos, no me mires al suelo. Mírame cuando te hable. Tú eres del Real Madrid. Yo soy del equipo. Dilo. No, no, no. Dilo la verdad. No es del mal. Que soy del equipo. Dilo la verdad. Pero di la verdad. Pero ¿por qué te toca el ciudadano de aquí y pozo? Que pérdida de papeles. ¿Pero por qué? Pero ¿dónde está? Yo te digo abiertamente. Que a la gente le entere si de aquí y pozo. Mira, yo te digo abiertamente. Sí. A cualquier pregunta que me... Tú pregúntame lo que quieras. Vas a ver cómo te hablo de verdad. ¿Pero por qué tiene que ver eso con el equipo? Porque tú estás difamando a Messi. Vamos a ver. Madre mía. ¿Pero qué dice? Que eres un fanático. Le dice. Ay, 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 ay. Está difamando a Messi. Pero que a Messi este no le ha insultado. Que no le ha insultado. Has sido tú quien ha insultado a los futbolistas del Real Madrid. Y está acusando a este hombre de insultar a Messi. No le ha insultado en ningún momento. Ha dicho que no lo pondría titular en el Madrid. Nada más. Y luego le llama fanático. Aparte, es una pérdida de papeles. Por cierto, el realizador. Porque esto yo lo he dicho muchas veces. El chiringuito será lo que queráis. Será lo que queráis. Pero como show es la hostia. Es la hostia. Lo de cambiar el plano así. Con el sonido y tal. Enfrentarlos ahora a pantalla partida. Cuidado, ¿eh? Porque eso además es ring de boxeo. La verdad, la realización del chiringuito es brutal en este pasaje. Pero vamos, que el lobo, o sea, de verdad, en serio. ¿Qué tipo más lamentable? Tú eres un analista. Yo te consideraba un entrenador. Te consideraba... Te considero un tipo que no entraba. Y solo porque ha dicho una cosa que no le ha gustado a él. Le consideraba entrenador y ahora no. Bueno, pues creo sinceramente que este hombre pierde la cabeza. Porque además demuestra ser un sectario. O sea, como dices una cosa que no me gusta escuchar. Como no estoy de acuerdo contigo. Empiezo... Y luego además dice que ha difamado a Messi. Pero si eres tú el que sin ton ni son has insultado a los futbolistas del Real Madrid y estás insultando a este señor diciendo que no tiene el carnet de... Que no debería tener el carnet de entrenador. Pero si él no te ha dicho nada a ti. O sea, él no te ha insultado a ti ni ha insultado a Messi. Esto demuestra que este tío, el lobo Carrasco, pues tiene ese perfil de... Oye, que a lo mejor es hasta buena persona. Es que no lo sé. Pero tiene ese perfil de fundamentalista. Que hay mucha gente así. Que hablando de fútbol o hablando de política, aunque tenga un buen corazón. Que no lo sé, insisto. No lo conozco. Él me seguía hace poco en Twitter y yo también a él. Y de repente empezó a dejar de seguir porque claro... Por eso. Pero por eso mismo, ¿no? Que lleva su fundamentalismo en cuanto a esos temas, ¿no? Que luego además tú le... Te cajas en su padre y no se lo toma tan mal. O sea, lo de Messi y lo del estilo del Barça lo lleva a tal punto que no consiente que alguien opine distinto a él. Y es que eso define a esta persona y a muchos otros. Y no tienen que ser precisamente aficionados del Barça. Hay de todo. Hay de todo. De gente que por política o por fútbol deja de hablar a amigos suyos. Pierde la cabeza. Le hace click ahí el cerebro. Se le pela un cable en el cerebro. Es acojonante. Es acojonante. No iba a hablar de esto, pero alguien me dijo no, tienes que ver lo de Lobo Carrasco y tal que pierde el tío la cabeza. Esto es muy revelador de cómo está la sociedad y de cómo está la gente como está. Dale like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal, por favor. Es un vídeo distinto, ya lo sé. Comenta, comparte y nada. Estoy preparando ya el siguiente que será normal, ¿vale? Será normal. Pero creo que era interesante reaccionar a esta locura que se vivió en el chiringuito. Que os vaya bien. Chao.